buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy te lo cuento en cinco minutos esta semana volvemos a como siempre tres vídeos semanales eso no quiere decir que no volvamos a los cinco que volveremos pero esta semana serán tres bueno esta semana tendremos una pandilla alucinante un lunes de clásico una pandilla alucinante de 1987 film protagonizado por andrew grover y robbie keiger esta historia trata sobre un grupo de niños que se convierten en los salvadores de su pueblo como si fueran los vengadores pero en niños y sin poderes y quien los lleva no es nick fury es tan solo un anciano pero este viejo es un sobreviviente del holocausto así que de algo debe valer siento el estropicio son lo peor se merecen lo que les pase para miércoles tendremos de boys del 2019 serie protagonizada por carl urban y jack quaid bueno esto va sobre unos superhéroes villanos y unos humanos antihéroes que se van a dar de hostias hasta que alguno de los dos grupos caiga y aquí la ideología de un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad para saber desaparecido por completo eres el puto rick dalton no lo olvides y para el viernes érase una vez en hollywood del 2019 protagonizada por leonardo dicaprio y brad pitt viviremos la historia de rick dalton y su doble nación cliff wood ellos viven al lado de los polanski y para allí también anda charles manson esto ya os lo digo yo no puede acabar bien me gustaría hacer peticiones a la carta lo que os guste ya ir haciendo algunas peticiones de a poco pero así os lo digo y para lo que lo sepáis que estoy dispuesto a resumir los lo que queráis algo que se pueda hacer por supuesto y que sean películas o series y haré lo que esté en mi mano la guía de esta semana esta vez es de tres y tendremos a un grupo de niños luchando contra monstruos a unos superhéroes villanos contra humanos antihéroes y una historia de los 60 con dos actores de caída en picado espero que la semana les sea leve nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado